Que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, aquí Andrés36, espero que se encuentren bien y déjenme un buen like, suscríbanse y denme llegar a 100 suscriptores, ya somos 76, conseguimos 6 suscriptores ayer gente, muchísimas gracias por el apoyo y pues vamos a llegar a los 100 y les traigo un nuevo juego de supervivencia, mundo abierto, más o menos realista, más o menos realista, que está en la Play Store por ciento y tantos pesos para Android y iOS, pero yo se los traigo gratis, igual como siempre el link va a estar en los comentarios o en la descripción, pero antes de eso se tienen que suscribir y así ayudarme a llegar a más gente, que YouTube recomiende mi contenido, vamos a darle para allá, para que vean ustedes, ustedes pueden mejorar, como incluso es compatible con Gamepad, es compatible con Gamepad para que jueguen con control o con sus dedos, ¿no? Básicamente estamos en un mundo de supervivencia, tenemos visión nocturna, para la noche, tenemos lamparita, tenemos, ¿cómo se llama? binoculares, tenemos un chingo de cosas gente, miren, es prácticamente más o menos, tenemos una Apple, miren, está muy bien el juego gente, se los recomiendo, en serio, para que vayan a checarlo, y me digan su punto de opinión, que juegos de, que tipos, que juegos les gustaría que les trajeran para el canal, vamos a quitar el arma, en algunos lados hay radiación gente, miren, aquí radiación, como podrán estar viendo aquí, hay radiación gente, y se tienen que curar, miren, tenemos que salvar al de allá, a la madre, no, 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 ponte, ¿por qué no se pone? Vamos, vamos, ¿por qué no se pone el cuerno de chivo? Vamos a darle para allá, para ir por el superviviente, está muy buenísimo el juego gente, recuerden que para desbloquear el link directo y gratis, para jugarlo gratis, tienen que suscribirse al canal, y dejar un buen like, ahora sí, seguirme, vamos a quitarnos el arma, vamos a quitarnos el arma, que no se, allá, hablamos, quinta y sube, total, 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 tenemos que ir, a ver, a los diferentes puntos del mapa, miren, muy bien, muy bien, mostrar, y pues hasta aquí, a la perrejos eso, vamos no esta madre tiene mucha radiación y pues vamos a curarnos nos curamos la radiación y nos ponemos un botiquín esta muy bien se los recomiendo para que vayan a checarlo y suscribanse para seguirme motivándome para traerles más contenido y juegos chingones hasta aquí el video de hoy espero que se encuentren bien y adiós